Shakira recibe curioso regalo de cumpleaños. El día de hoy, la colombiana cumpleaños, al igual que su ahora expareja Gerard Piqué, la cantante llega a los 46 años y el exfutbolista a los 36. Será el primer cumpleaños que celebran separados tras 11 años juntos. Mientras Shakira fue captada saliendo de su casa con sus hijos, Piqué fue visto con su novia durante las primeras horas del día. Shakira ha recibido ya cientos de felicitaciones por su cumpleaños, desde muy temprano y han llegado varios regalos a su casa. Uno de los regalos que más ha llamado la atención hasta ahora es un pastel decorado con fotos de ambos, donde Piqué porta un Casio en la muñeca. Aunque el pastel original muestra al deportista, Shakira subió la foto del pastel a sus redes, pero eliminando la imagen de Piqué. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Shakira reciba más regalos curiosos como este? Mi nombre es Susana Rodríguez Arellano para Estudio 21 y nos vemos la próxima.